Bienvenidos al nuevo Bloque K, un espacio de creatividad, de esparcimiento para ustedes. ¡Vamos! En el nuevo Bloque K van a encontrar nuevos espacios para que ustedes puedan trabajar mucho más iluminados y con un flujo de aire mucho mejor para ustedes. Se cambiaron las salas de cómputo, se hicieron estas dos salas de Mac para ustedes. El laboratorio de redes también se modificó para que tuvieran espacio, para que tuvieran aire, para que tuvieran luz. Este salón, que era un salón grande de Mac, también se hizo adecuaciones para que estuviera acorde a las necesidades de ustedes. Bueno, y también tenemos en la zona del centro de medios, tenemos unos espacios de esparcimiento donde ustedes pueden sentarse, hacer sus trabajos o simplemente, como les decía, descansar. El almacén de fotografía también se modificó, ¿para qué? Para brindarles un mejor servicio, para que tengamos espacio, para que podamos ver los equipos que tenemos para su servicio. Bienvenidos a la primera parte del centro de medios audiovisuales y del Bloque K. Pronto estaremos con nuevos espacios para ustedes. Politécnico Gran Colombiano